Vamos a ir rápidamente a nuestro móvil, allí está trabajando en vivo y en directo Esteban Melamud desde la ciudad de Barranqueras, allí aparentemente han encontrado un cuerpo sin vida. Esteban, ¿qué novedades tenés? Buenas noches. Así es, Marco. Bueno, tarde triste aquí en la ciudad de Barranqueras porque aparentemente, bueno, no, aparentemente no, encontraron un cuerpo sin vida de un joven de unos 34 años aproximadamente, un joven que trabajaba de peluquero, era peluquero, y hay versiones encontradas en diferentes relatos, tratamos de hablar con los familiares pero no quieren hablar, se entiende, obviamente están enojados, están tristes y no hemos tenido una buena recepción pero se entiende que es por la situación en la que están pasando. Te decía que hay versiones encontradas porque algunos sostienen, pudimos hablar con algunos vecinos, hablamos con algunos comerciantes del barrio y nos decían, hay dos versiones, una que dicen que desde el domingo no se tenían noticias de este joven y que no contestaban los whatsapp, que no contestaban las llamadas y demás. Los familiares no nos ratificaron esta información pero sí son comentarios de los vecinos. Hablamos con otros comerciantes que nos decían que lo vieron por última vez al joven en compañía de un masculino aproximadamente en horas de la medianoche, bueno, le habían comentado a este comerciante que iban a salir a cenar, que iban a salir a comer algo y que después volvían para el lugar. Un dato que también nos agregaban, que tampoco es información chequeada, pero para tener en cuenta, dicen que aparentemente las cámaras de seguridad que daban frente del comercio de este joven estarían apagadas en horas de la noche. Llegaron los familiares, por aviso de unos vecinos, encontraron al joven sin vida en el lugar. Entonces llaman a la policía jurisdiccional, quien ya tomó cartas en el asunto y bueno, retiraron el cuerpo hace aproximadamente media hora, aproximadamente aquí en La Pacho, al 40 de la ciudad de Barranqueras. Para que nos ubiquemos, estamos ubicados en la EGB número 758 y enfrente es donde está el local. Esa es la peluquería en donde el joven pasaba sus días, vivía en este lugar, trabajaba en este lugar y bueno, allí podemos ver, este es el frente de su peluquería donde él se ganaba la vida. Y bueno, esta es toda la información que nosotros tenemos al momento. Ni los amigos ni los familiares nos quisieron dar más información. Los datos que pudimos recopilar son los datos que pudimos hablar con los comerciantes y con los vecinos. Es todo lo que tenemos hasta el momento, Marco. Eso justamente te quería consultar, Esteban, si este joven trabajaba o vivía en ese lugar, pero me estás confirmando que tenía justamente la peluquería en su propia casa, ¿no? Sí, sí, vivía y trabajaba acá. Vivía y trabajaba acá. Ahí estamos viendo el frente de la peluquería en donde, sí, las cámaras es las que estoy tratando de buscar en este momento. Pero no serían de la casa, ¿no? No, 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 no serían las cámaras de la casa. No serían las cámaras de la casa. Y los vecinos, Esteban, ¿alguien quiso dar algún testimonio? Bueno, lo que te estoy contando, algunos vecinos dicen que no se tenía noticia desde el domingo y por eso te digo, acá hay dos versiones que se encuentran, que se contraponen. Hay algunos que dicen que desde el domingo no contestaba mensaje de WhatsApp, no contestaba las llamadas y por eso hubo una alerta por parte de la familia. Y el comerciante con el que pudimos hablar, con el que pudimos dialogar, nos dice que él lo vio por última vez el lunes en horas de... Ya para Marte, digamos, en horas de la... Sería lunes, martes a la medianoche. O lunes a la medianoche, como quieras verlo mejor. En esa hora aproximadamente lo vio, dijo que se iba a cenar y que después volvía. Y después no se supo más nada de él. Esteban, te hago una consulta. ¿Tenés idea si alrededor del cuerpo o en el lugar o en esta escena han encontrado alguna mancha de sangre? Si el cuerpo tenía algún tipo de golpe, algo, ¿se supo eso o no? Esos son datos que yo no los tengo. Sí, no, hay datos e información que hay que tomarlo con pinza, porque tenemos, tenemos, pero por respeto a la familia no las vamos a dar. Hay cuestiones que nos fueron contando, pero vamos a corroborar primero toda la información y después vamos a informarle a la gente como se debe, pero siempre con respeto. Hay datos que me llegaron a mí que prefiero no decirlos todavía, hasta no corroborar la información de que esto sea cierto. Pero son versiones ya que andan circulando. Son versiones fuertes que andan circulando, sí, por supuesto. Que son versiones de los vecinos y gente que vio cosas. Pero ya te digo, yo prefiero que corroboremos bien la información y que después confirmarla. Ok, perfecto Esteban.